Quiero analizar con el doctor Zúñiga el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, este decálogo, porque pues este decálogo tiene sugerencias y tiene recomendaciones muy suigenes. Debemos recobrar a plenitud el sentido de la libertad y decidir nosotros mismos, con base en lo que hemos aprendido, cómo protegernos del contagio y de la enfermedad. Nuestro criterio como país dice que el coronavirus no existe, que son cuestiones del gobierno. Entonces, si siguiéramos solamente nuestro propio criterio y siguiéramos las recomendaciones que hace sin ningún sustento científico, pues esto no parece que se vaya a tranquilizar nunca. Esto parece, de hecho, que podría seguir creciendo y creciendo y creciendo. Ninguna de estas recomendaciones sirve para evitar el COVID o para salir del COVID. El COVID no se resuelve, no se enfrenta con optimismo, no se enfrenta con ganas, no se enfrenta con positivismo y con amor y cariño. El COVID se enfrenta con medidas científicas de cuidarnos, de higiene, de usar mascarillas, de todas estas cosas que también oímos por otro lado. Dice el presidente que sigamos las recomendaciones del subsecretario López-Gatell. Él ha hablado mucho de cuidarse. Sin embargo, el presidente no habla de nada de esto. No tiene ninguna validez científica lo que está diciendo. Y yo creo que sí es para preocuparse. Él dice que gracias a que hemos guardado la sana distancia y nos hemos lavado mucho y nos hemos quedado en casa, que gracias a eso no se han saturado los hospitales. Y te lo digo como médico, Augusto, no es cierto. Los hospitales están saturados, están rebasados. O sea, vaya, tú estás en la Ciudad de México y tienes contacto con médicos de esta red hospitalaria, me imagino. O sea, estás hablando con datos en la mano. La cifra que dice que el 80, 70 y tantos por ciento de la gente con COVID nunca llega a estar en contacto con un respirador. Entonces, ¿qué pasa? Pero que necesitan el respirador. Por supuesto. Pero porque no todos los... Por supuesto, de los que lo necesitan, de todos los que se murieron, el 80 por ciento nunca estuvieron ni cerca de un respirador. Entonces, yo creo que este discurso de que no estamos rebasados en los hospitales y de que todavía hay camas y todo. Sí, camas puede haber, pero no me sirve de nada una cama que no tiene un respirador y que no tiene médicos especialistas preparados dándole el servicio a los pacientes, ¿no? ¿Están diciendo mentiras? Desde luego que están diciendo mentiras, Hugo. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza. Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Y, por ejemplo, esto realmente tú lo consideras peligroso porque lo que yo estoy entendiendo es que hubiera sido mejor que el presidente no hubiera dado este mensaje porque al parecer está provocando que la gente se confíe o se ponga en peligro. ¿Es así? No solo eso. Creo que es un mensaje que está alentando a las personas a que salgan a la calle. En estas recomendaciones hay una por ahí que dice que tenemos que buscar al máximo nuestra libertad, ¿no? Esta sensación, este estresor de estar confinados, claro que es real. Todo el mundo está, pues, a lo mejor harto o está cansado de estar confinado en su casa, de no poder salir, de no poder ir a ningún lado, ni siquiera echarte un café. ¿Sí? Entiendo que hay mucha gente que de alguna forma, pues, ha tenido que salir, pero no debemos alentarlo. Yo creo que el mensaje debería de ser, si estamos buscando la seguridad de las personas, quédate en tu casa lo más que puedas. Trata de no salir, a no ser que sea indispensable, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque la curva va para arriba. La curva del COVID todavía está creciendo. Todavía hay casos nuevos por miles, día con día. Entonces, esto de salir, aunque sea con tu propio criterio y confiando, decía el presidente, en que los demás se cuidan, me parece una medida bastante riesgosa porque no estamos ni por mucho, desde el punto de vista médico, en momentos de salir a la calle y empezar a vivir una vida normal o esta nueva normalidad. Tú eres psicoterapeuta. Dime cómo se ha comportado tu clientela. Dime cómo, y bueno, que también estás en contacto con médicos de tu especialidad. ¿Se ha incrementado, se ha decrementado? ¿Cuáles son las enfermedades que más han incidido? Pues mira, yo creo que las cuestiones emocionales y especialmente relacionadas con la ansiedad y con la depresión es lo que más está aumentando ahorita. Sin duda, sin duda, el estrés, la ansiedad, generada además por estresores que nadie puede escapar. Mira, Hugo, hay tres estresores a los que nadie puede escapar. Uno, la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que entra, qué va a pasar el mes que entra, nos vamos a seguir un mes, dos meses, el resto del año, va a haber vacuna, no va a haber vacuna, me puede dar, no me puede dar, si me da, me puedo morir o no me puedo morir. Toda esta incertidumbre, nadie puede librarse del estrés que genera. Número dos, el confinamiento. El confinamiento es un estresor de por sí natural. Tú a cualquier persona que la quieras reventar, confínala a un espacio cerrado y tarde o temprano el estrés va a ser tan grande que la vas a tronar literalmente desde el punto de vista emocional. Y desde luego esta incapacidad para salir con la libertad con la que nos dice el presidente que empecemos a buscar, esta pérdida de la libertad, por llamarlo de esta forma, también es un estresor grande. Ahora, dice el presidente, pues no se estresen. Pues yo creo que es exactamente lo contrario de lo que está sucediendo. No hay una fórmula. Esto no es una cuestión de echarle ganas, no es una cuestión de falta de fuerza de voluntad, no es una cuestión de debilidad de carácter. Creo que una forma honesta de manejar esto sería decir, saben que la situación sí está muy mal, sí está muy grave, tenemos que tomar medidas que ponen en riesgo a la población. Por favor, cuídense, no salgan, salgan solamente para lo estrictamente necesario y cuidando pues lo más que puedan todas las medidas recomendadas por los científicos. Eso sería, creo, una forma de hacerse responsable de lo que está sucediendo y no hacer como que esto no pasa nada, como que esto no es del tamaño que es, no utilizando mentiras y datos falsos y alentar a la gente en base a un discurso espiritual, moral, para enfrentar una cuestión que se tiene que enfrentar con ciencia. Busca un camino de espiritualidad. Busca un camino de espiritualidad. Busca un camino de espiritualidad.